El clavo de la iglesia de la Cain El clavo de la iglesia de la Cain El clavo de la iglesia de la Cain Bueno, bueno ¿Quieres a la reunión? ¿Con los clubes? Sí Allá donde está, hay que ver mujer allá Tiene un cuidado detrás de la cancha Oiga, cuidado Que se caen ahí que se va a poner vida Dale pues, gracias, gracias La parqueas aquí de primero Ok, está bien Gracias Hola amigos, bienvenidos Un video más de su canal VidalMotovlog Que en esta ocasión nos encontramos en la ciudad De Boaco La ciudad de dos pisos en el aniversario De los lobos del asfalto Así que acompáñennos A esta celebración Nos fuimos Tengo una moto a 5 metros Pero no hay nada ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque se nos acabe la batería de la cámara Pues nos queda este audio de recuerdo Y arrince a otro Otro club Otro club Y bueno, aquí desde este monumento Y esa vista de la ciudad de Huaco Pues nos estamos despidiendo Para disfrutar del evento De los amigos de los lobos del asfalto Totalmente recomendable esta gira Independientemente de que vengan al evento Pues de los lobos Cualquier fin de semana Totalmente recomendado Para que ustedes puedan venirse A rodar por estos lares Por allá está Por allá está El evento Y nos vamos a ir a integrar Lo que pasa es que por el alto volumen Lo que pasa es que por el alto volumen de la música Pues nos venimos aquí Pues nos venimos aquí A grabar este pequeño Este pequeño saludo Así que Gracias por acompañarnos Moteros Ahí les voy a estar Mostrando pues En la página también Algunas imágenes Algunas fotos Gracias por acompañarnos Y con esta vista Nos despedimos Cuídense Para que nos veamos en la ruta Chao ¡Suscríbete!